Hola chicos y chicas estamos en minecraft y yo soy KILLERTROLLBS Estamos aquí con Milo Cry, habla por favor Soy un viejo, es broma, bueno y aquí Este es la segunda parte del especial de mis 10 suscriptores en minecraft La otra, osea la primera, era en bonbang La segunda es ahora aquí en minecraft, modo de supervivencia, tenemos ya armadura y todo Si, le he estado enseñando a KILLERTROLL como se hace la armadura porque el tío casi no sabe nada de minecraft Es que tío, siempre lo hago en modo creativo No soy un superviviente Y resumiendo, KILLERTROLL es un noob ¿Qué es eso? Un principiante que no se ve nada Merda, me ha pillado por sorpresa Muerteo zombie, muerteo zombie Maldito lag, tengo lag, tengo lag Tengo lag, tengo lag Porque antes no teníamos lag, era por grabar, bueno ¿Estamos en lag? No se puede decir No Nos caza monstruos Bien Eh, a ver Tengo... Momento, momento No, espera, espera, déjame poner una torquita Es verdad, para si ahuyentar los zombies A ver, dame, luego Vale Necesitamos el hacha de hierro Hemos conseguido... Oh, mira Esto hay que conseguirlo Eh... Da igual los logros, eh Ya Tú tienes que crear tus propios logros cuando haces tu serie Vale Yo soy principiante en esto, o sea No soy principiante en minecraft Pero en supervivencia si que lo soy Como ha dicho... Me lo trae Literalmente, un noob Bueno, vamos a... Intentar a ver... Noooob ¿Por qué noob? De momento vamos a hacer una hacha de piedra ¿Un hacha? Si no se hacen las hachas Ah Joder, tío Que soy principiante Ya decimos Es... Un... Noob Ya lo se Y bueno, juega tú ahora A ver si sabes jugar Joder, tío Que soy principiante Es verdad, es verdad Creo que veo antorchas Si Si Puse que... Que te... Que... Trampas, o sea Aquí en el juego Que trampas... O sea, aquí Es... Que te dan un cofre de bonificación Guau ¿Qué es eso? Mmm... Que te dan objetos ahí ya hechos Hay un lobo Muerte capri... Ya Tío... Ponte el estado de hierro No, dejamos que llegaste primero a esto Esta Ola de madera A ver cuántos tenemos de cuero... Bien, por... Ah, no hubiéramos dicho... De cuero, pero de igual O tres de cuero, si yo no mola tanto Bien Si, pero... Las puedes tintar de colores, eh ¿Así? Si ¿Y eso? No... ¿Cómo se hace? Con flores ¿Ah, sí? Si Mira Coge flores, tío Mira esto ¡Hala! Diente de león Diente de león, no dientes Ah Mira, una caja O sea, un cofre Para meter... ¡Wow! ¡Cuántas cosas, tío! Eso es lo que te dan al principio del juego si lo haces ¿Cuántas cosas? Y venga, vamos a echar por primera vez la hacha En mierda Aquí Tenemos algo de lag, ya lo sabemos Mío Pero bueno, es lo que hay, amigos De YouTube La Tierra no vale para nada, pero yo la utilizo muchísimo ¿Por qué? Habla más alto, tío, es tu vídeo Pero no tanto La Tierra no... La Tierra no vale para nada Yo la utilizo, pero no sé para qué, tío Eh... ¿Me lo creas? ¿W? ¿Eh? ¿En serio? Tú, tú sigue en el vídeo Bueno, vale Tú sigue... Cómo decir, eh... Informándonos de cosas Mirando ahí al foto Ahí está, en un abrazable post Siga, siga, tío En una puesta de sol muy bonita Aunque no es una puesta de sol O... no sé, amigos Pero bueno Hmm ¿Y esos árboles? ¿Qué hacen ahí? No, es problema, mirad a... ¡Lazanas! Hmm... No sé lo que está... Es que ves... Ves, YouTube, en mi local, visita a mi canal... ¿Carita? ¿Sí? Esto es de Spawn, tío Pero no... Nunca... Como nunca suelo hacer Spawn Bueno, como... Creo que esta es la segunda vez que hago Spawn Sí Es que Lertrol te está dando bien el juego A ver... Me... Click, click Haz clic derecho en el horno Ahí está Ay... Yo soy principiante, tío A ver... Veamos si hay... Si... Podemos hacer algo con el pico Y... Poder conseguir más hierro para el de hierro ¿Qué has hecho, tío? No sé, tío Mira, haz eso Click así... Y haz eso Vale... A ver, déjame probar A ver... No me ha salido ¿Otra vez? Esto lo quedaba una ¿Otra vez? ¡Bien! ¡Me ha salido! Perfecto, tío Yo sé que soy principiante Recuerda, este trunco siempre lo haces con la grava si eres su rival Vale... ¡Hierro! ¡Hierro! Perfecto, nos viene Pica 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 chu Pica 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 chu Pica pica ¿Qué? ¿Puede? Pues voy a probar Por aquí A ver... ¡No! No, más que en el suelo Mmm... Ahí hay más, mira, a ver, cógelo Vale... ¡Woo! Mira cuánto hierro tiene A ver... ¡Ocho! hola tengo suficiente pica mas pica 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 pera sube no puedo no hay nada dificil para mi va bastante lento pero bueno ya da igual maldito lag ahora no hay lag ah no? venga voy a poner el horno hierro para lo que digas eso dirás armadura eso que hago casco o pantalones mira le he cogido un momento al portatil bueno el portatil mio bueno y hacemos eso espera que te guardo las cosas asi aqui aqui podriamos tener una habitacion no? si pero nos vamos a ir mas alla vale? a mi mano jaja correcto mira despues vamos a coger todo eso y vete aqui a donde señor vale allí coge esto uno mas uno mas bien bien voy cogiendo voy cogiendo voy cogiendo hay picando voy picando mira mira lo que hizo el azúcar es que a mi el azúcar me gusta mucho por eso lo hago en el juego molaria comer azúcar eh? molaria comer azúcar que? pero no puede vale a ver tiene suficiente para hacerte pantalones me hago pantalones o casco? pantalones da mas proteccion que el casco o las botas vale pero despues me hago el casco si es que te da y despues eh? tengo pico de hierro? eh? no pues me hare un pico de hierro a ver mira ve a la mesa casco ehm a ver voy a la mesa si? dime eh? coge el hierro y pon una ahi otra ahi otra ahi otra ahi otra ahi asi una linea recta aqui otra si ah! se piensan de chicos si eso vale haz otra asi ahi correcto ahi no 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 tienes mas a ver mira asi si no sabes hacer haz un clic te subes de arriba otro clic otro clic otro clic otro clic pantalones? vale ya lo he cogido para pies y grebas de hierro ah mira te da para un pico jo jo mierda mire? nooo hierro es que le hacia abajo mira mmm? y ahora ya tengo los pantalones wow que guay tío tienes que hacer un pico vale me hago un pico eh que es esta cosa? no a ver me voy a hacer un pico coge antes la madera a ver si seguramente no vereis bien lo que hace ah deja la madera adentro no 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 llévate si? vale coge los palos aqui los tengo a veces con este programa no se va algo ralentizado y lo hacemos antes de tiempo ahi a ver asi es asi no? si wow te acuerdas bien eh? te acuerdas bien eh? te has habido si bueno ahora si vamos a hacer eso mmmm es verdad ahora no lo oila que haces? un momento tio guatio ahora no se podrá a ver ah guatio todo todo casi justo eh? si ya no se cogete los palos eh? cogete los palos eh? cogete los palos vale eh vale bueno me pasas ya el turno porque bueno bueno te paso yo el turno vete a seguir al fondo vale vete hasta el infinitima de ella un soy de Wily Rex Wily Rex con fight bueno si hombre Wily Rex ee el experto donde estoy? eee? a ver a ver a ver a ver era por aquí no? si si quien abierta la puerta? Eh, no sé, bueno, estaba hablando con alguien, chicos, eh, tenemos, no sé si se conoce, eh, el video lo tendrás que dejar pronto, eh. Vale. O mejor lo dejo ahora. Tú deciles, ya harás la segunda parte. Bueno, otra. Vale. Podrás cambiar el nombre de, 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 del bombang, de la parte, de parte 1, de parte 2, puedes cambiar de parte 1 a parte 3. Vale. Así harás dos videos más. Pero también quiero hacerme mi nuevo skin. Un, algún skin. Bueno, este es el final del video, amigos. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle a like, comentar y también pasaros por el canal de Milo Cry's Look. Eh, solo es Milo Cry's. Ah, adiós. Espera, adiós. Adiós. No, 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 no. Bueno, ahora sí, adiós.